Hola a todos y bienvenidos a Trailerama. Metal Gear. ¿Cuántas memorias pasan por nuestras mentes al oír estas palabras? Es la saga que marcó la vida de muchos de nosotros como jugadores en muchos sentidos. El símbolo de la epicidad para los que tuvimos la suerte de jugarlo desde el primero y que sentimos la impactante magia de revivir el ambiente de Shadow Moses cuando volvimos allí 10 años después en Metal Gear Solid 4. Mientras Kojima prosigue con el desarrollo de su actual proyecto Death Stranding, en lo que respecta a su antigua saga, parecen estar soplando vientos de cambio. Si han seguido la actualidad del tema, sabrán que hace poco se terminó de escribir el libreto de la película. Y también, que con motivo del aniversario número 31 de Metal Gear, Jordan Bob Roberts ha estado muy activo compartiendo información e incluso arte conceptual de Metal Gear, la película en la que ha estado trabajando constantemente con Hideo Kojima. Y para animar a los fans, él compartió en su Twitter este códec, con un interesante mensaje del coronel Roy Campbell. ¿Por qué ha estado esperando un intento drop en el Metal Gear Solid Film Project? Algunos de ustedes podrían decir, que hemos mantenido ustedes esperando, ¿eh? Infortunadamente, ese dato fue perdido detrás de la línea de enemigos, hidden en el código de un radar de Solotan. Pero no te preocupes, no es aún así. El snake está en su camino para retirarlo. Pero para ahora, we have a more pressing issue to discuss. Today is the 31st anniversary of Hideo Kojima's masterpiece being released into the world. 31 years ago today, Metal Gear was released on the MSX. 31 years ago, stealth gameplay was created and the world was introduced to a unique brand of military surrealism. As a thank you to the fans of this franchise, that bearded director, Jordan Vogt Roberts, will be releasing concept art he created with a series of next-gen artists. For the next 31 days, we will be releasing 31 pieces of art. We must stress that this is, quote, fan art and is not meant to represent what is or not in the forthcoming film. The director says generating art based on Hideo Kojima's seminal characters and world has been a true childhood dream come true. It makes him realize he's no hero. Never was. Just an old killer hired to do some wet work. Please join us in celebrating the legacy of Metal Gear Solid over the next 31 days. Well, I have to sign off. Snake is calling again. To all the fans out there, we just want to say thank you. Como han podido notar, el mensaje está lleno de referencias a la saga. Y quizás lo que él dice cuando se refiere a arte conceptual creado por artistas next-gen, podría realmente ser un eufemismo para cubrir lo que posiblemente sea verdadero arte conceptual de la película. Y ya que es Roy Campbell quien transmite el mensaje, eso podría ser una indicación de que debemos leer entre líneas, que podría deliberadamente estar ocultándonos algo, como lo hacía el personaje en el juego original. Y que de algún modo, Jordan Buck Roberts está intentando promocionar su película, como Hideo Kojima lo hizo en su día con Metal Gear, y como lo hace ahora con Death Stranding. Pero además de esto, el ambiente parece favorable a todo lo relacionado con la saga. Pues aparentemente, luego de la mala recepción que tuvo Metal Gear Survive, parece que Konami ha tomado una nueva postura respecto al tema. Si aún siguen jugando Metal Gear 5, sabrán que desde hace unos días es posible jugar con Quiet, en las misiones FOB en el online. Y si les interesa Metal Gear Survive, también habrán notado que han habido varios eventos temáticos de Metal Gear 3 y Metal Gear 4, que aunque es algo bueno, no deja de ser algo casi circunstancial. Pero la esperanza realmente ha comenzado a renacer con la reaparición de David Hayter, quien ha regresado a su icónico papel en la voz de Snake, y lo ha hecho con la inclusión del personaje en Super Smash Bros Ultimate de Nintendo Switch. Y que al no quedar contento con la representación del personaje en el juego, también comenzó un movimiento en Twitter llamado Free Snake's Boot, con el cual pretendía que las posaderas de Snake volvieran a ser las de siempre. Pero además de eso, David también ha aparecido en Super Bomberman R, haciendo la voz de Snake y de Big Boss. Y ya que este juego también es de Konami, eso indudablemente confirma que de verdad está de vuelta. Tal como mencionó en una antigua entrevista, en donde dijo que sin Kojima al frente, tal vez Konami querría traerlo de vuelta algún día. Y así fue. Lo que hace interesantes estos cambios, es que una nueva era en la franquicia está naciendo, impulsada por los esfuerzos de Bob Roberts con la película, y por Konami, que parece estar comenzando a dirigirse al asunto con otros ojos. Pero mientras todo esto toma forma, y la legendaria saga creada por Kojima, va rumbo a ponerse de moda otra vez, la pregunta que surge es, ¿Cómo podría continuar la saga ahora sin Hideo Kojima? Pues bien, poco antes del E3 de este año, se filtró lo que parecía ser el plan para el E3 de Sony, en el que supuestamente, se anunciaría un remake de Metal Gear Solid 3, que obviamente resultó ser falso. Pero si tomamos en cuenta que los modelados 3D de las máquinas Pachinko, son nueva muestra de que para Konami es posible calcar al pie de la letra, todos los detalles del original y actualizarlos, teóricamente, sería posible que sí estuvieran trabajando en un remake completo, ahora que David Heiter ha regresado. Y más aún, teniendo en cuenta que Capcom, ha tenido un buen recibimiento con su reimaginación de Resident Evil 2, el cual es algo de lo que Konami podría aprender, y basados en eso, también tratar de remasterizar Metal Gear con algunas novedades. Pues si lo hacen bien, de seguro se abrirán camino hacia una reputación más limpia, aún a pesar de que Kojima ya no esté allí. Capcom ha probado que si se le dedica el tiempo y el cariño, es posible traer de vuelta clásicos a nuestros días, con honor y con maestría. Y lo mejor es que no es la primera vez que lo hacen. Aunque esa hazaña no solo es obra de Capcom, pues ellos tuvieron que reclutar a algunos fans que trabajaban por su cuenta, en un remake no oficial, y que pasaron a trabajar para Capcom, luego de que les cancelaron su proyecto. Konami recientemente ha hecho lo propio con un fan, que trabajaba en una recreación no oficial de PT, aunque esto solo beneficiaría a un posible nuevo Silent Hill. Pero si seguimos ese orden de ideas, es importante tener en cuenta el hecho de que la presencia de Hyder, podría significar más de lo que parece. Tal vez algunos no sepan que además de hacer voces, el trabajo principal de David Hyder es ser guionista. Y de hecho, es uno bueno en realidad, pues él escribió los guiones de las primeras dos películas de X-Men, e incluso trabajó en Watchmen. Si consideramos que él es una parte tan importante de Metal Gear, sería un homenaje honorable a alguien que le puso tanta dedicación y empeño a su trabajo, y que casualmente también es libretista, permitirle ayudarles a escribir algo nuevo para la saga de Metal Gear, si lo que pretenden es hacer una continuación de los eventos luego de Metal Gear Solid 4. Pero obviamente algo mejor que Metal Gear Rising, que se suponía que lo era. Pero si hacemos caso a los rumores, y tomamos en cuenta que Vox Roberts podría poner de moda a Grey Fox con su película, ¿tal vez la forma más elegante de traer la saga de vuelta desde ceros y sin Kojima? Naturalmente sería a través de los remakes de los primeros Metal Gear de MSX. Y después de eso, cerrar con un completo remake de Metal Gear Solid al estilo del nuevo Resident Evil 2. El que Kojima no participe en el proyecto directamente, no significa que no pueda influenciarlo indirectamente a través de Vox Roberts, pues además de ser el creador del juego, y para esta película el consultor principal, seguramente imprimirá su estampa dando detalles sobre la personalidad y la historia de Grey Fox. Y con esas y otras sugerencias, también podría marcar la ruta a seguir para Konami. Claro, si ésta decide hacer esos hipotéticos remakes, con los que podrían dar un nuevo aire a la saga, y pondrían a Metal Gear en la cima una vez más, pero obviamente desde su propia perspectiva. Obviamente ellos no tienen tanta influencia en Hollywood como Kojima, pero en ese sentido David Hater es un buen punto de partida, pues él conoce a varios actores y personalidades de Hollywood, y podría servir de mediador entre Konami y algunos productores y actores, si es eso lo que Konami quiere. Pues recordemos que todos los elementos cinematográficos presentes en Metal Gear, eran una exteriorización del gusto personal de Kojima, en sí mismos eran parte de él. Y es por eso que imprimió todo lo que pudo en la saga mientras estuvo a cargo, algo que continúa siendo ahora en mayor medida con Death Stranding. Pero ya sea por esto, o porque Konami quiera enderezar el camino y comenzar a escuchar a los fans, las posibilidades de que un nuevo, y más importante, un verdadero Metal Gear esté en camino, son reales. Y lo que hace que esta hipótesis sea probable, es que la película de Bob Roberts, es una gran oportunidad para que Konami aproveche la atención internacional, que la película atraerá, y la use para anunciar, e incluso para lanzar una nueva iteración en la serie. Si esto resultara en alguna medida así, sería algo genial. Pues si Final Fantasy y Resident Evil han logrado lanzar juegos exitosos sin la presencia de sus creadores, no hay razón para que Konami, si juega bien sus cartas, no pueda tener éxito con una nueva entrega de Metal Gear, ya sin la presencia de Kojima. Las posibilidades existen, el interés existe, y los fans, estamos a la expectativa de que sucederá con la franquicia. En especial, luego del regreso de Baby Hader al rol de Snake, y a la influencia indirecta de Kojima a través de la película de Bob Roberts. ¿Qué bueno sería volver al universo de Metal Gear de la mano de un nuevo equipo? Y aunque sabemos que sin Kojima será muy diferente, al menos ahora que Konami está comenzando a ablandarse, tal vez ahora no sea tan terrible, ya que esta vez está más cerca de ser una realidad que una ilusión. Si te ha gustado el video, déjanos un me gusta, que es algo con lo que nos ayudas mucho, a seguir publicando estos videos. Pero si quieres ayudarnos aún más, suscríbete y déjanos un comentario, que leeremos con atención, y tendremos muy en cuenta. Y recuerda que ahora también puedes apoyarnos, con una pequeña contribución en nuestro Patreon, o Paypal, como ya están haciendo estos superhéroes. Muchas gracias por tu visita y... ¡Hasta la vista!